Problio, Nicolás del Sol, Gonzalo Rigo, Alejo Marguero, Pablo Jalías, y vamos campeón. Se lo dedicamos a todos los desputados, que nos reparó. Y esa ya salió el campeón, y esa ya salió el campeón. Se lo dedicamos a todos los desputados, que nos reparó. Y esa ya salió el campeón, y esa ya salió el campeón. Se lo dedicamos a todos los desputados, que nos reparó. Este equipo tiene huevo, tiene huevo y corazón. Este equipo tiene todo, todo para hacer ganar. A Belén Bevilacqua, a Fabricio Rivero, Brian Carballo, y Diego Lúdica, el reconocimiento y el agradecimiento. A la liga, a los equipos, por haber disputado esta final en la casa de la Asociación Atlética de Estudiantes. El León, que les dice a todos, muchísimas gracias por estar presentes, y gracias por el respeto entre las hinchadas a lo largo de este partido. Felicitaciones también a los finalistas del Centro Cultural Alberti. Comento, Castro, Machuca, Gómez, Flores, Barraza, Mana, Garrión, Centeno, Navadón, Figueroa, Sito, Agu, Amado, Vertado, y Pico. A su comisión directiva, y a Carlos Ollola, su director técnico, felicitaciones por haber llegado a esta instancia tan importante. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Bien, Polito, bien, Polito, bien, hermano, bien. ¡Ale! ¡Ale, cabrón! ¡Ale, cabrón! ¡Ey, hermano! ¡Vamos, fila! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Camila, buena! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, aca! ¡Vamos, Camila! Recibe la medalla del api negro ¡Recibe la medalla! ¡Ey campeón! ¡Gracias! ¡Gracias! A la Copa nos vamos a poner de este lado, si viene todo el equipo acá, ordenadito de acá mirando... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Más ordenados acá. ¡Vamos, vamos! Ahí de frente. Pablo decime si tenés bien la toma ahí. ¡Vamos! Ahora sí. En manos del presidente de la liga regional. ¡Gradina Foto, Sevilla! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!